Un domingo fue por cierto Estaban tomando vino Levantaron cuatro muertos Que ha matado a Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala y los rurales cañonazos Catarino les gritaba En una cerca de alambre Aquí estoy pa' que me traguen Desdichados muertos de hambre Catarino les gritaba Cuando iba de cuesta arriba Las heridas que me ven Me las curo con saliva Catarino les decía Yo solito me los tomo Todavía me sobra parte Son pura pan las de plomo Catarino les gritaba Que bonitos arenales Para darme de balazos Con los menta Los rurales Ya con esta me despido Por esos caminos reales Aquí se acaba el corrido De Catarino y los rurales Abueloλά Son pura Son pura Son pura